Y a ver Marola, ¿qué es lo que queremos preguntar hoy? Bueno, lo que queremos preguntar hoy es que si se considera chapeo que una pareja, que una novia, le pida a su novio si tiene cinco años de relación. O sea, si ya con cinco años de relación con mi novio, el que yo le pida dinero, que me compre cosas, etcétera, etcétera, es considerado como chapeo o no. Ajá, ok. Queremos que se unan a la conversación a través de YouTube, arroba Adana y Evo, o también llamándonos a cabina al 809-368-0969 y nos cuenten su punto de vista. ¿Tú qué dices Marola? Yo entiendo que si ya tú tienes una relación de cinco años donde hay una dinámica establecida, donde quizás tu pareja te dice, mira, yo no quiero que tú trabajes o yo soy tu proveedor o lo que sea, porque no tienen que necesariamente casarse para que él sea tu proveedor. Hay dinámicas de pareja que sí funcionan de esa manera, donde se juntan, vivimos juntos, él es el proveedor y nada, tú trabajas lo que tú quieras y lo tuyo es tuyo, pero yo te mantengo. Si ya esa dinámica existe y usted, desde el primer momento que usted conoce a esa muchacha, ella le pide, le dice, mi amor, yo necesito tal cosa, o mi amor, yo necesito una computadora, o yo quiero hacer un viaje y usted se lo da, si es en ese contexto la dinámica, yo entiendo que no hay chapeo. Yo creo que la pregunta se plantea justamente porque es una dinámica que no se daba antes y fue como que ya tenemos cinco años de amor y yo entiendo que tenemos la suficiente confianza, pues yo le voy a empezar a pedir dinero a este hombre. Para mí, en una relación de noviazgo no hay un compromiso más allá de yo te mantengo, de tú me mantienes, de compartir cuentas, sobre todo si estamos hablando como a una edad de universitario, de jovencito y demás, si estamos hablando ya de un noviazgo con miras a un compromiso, pues ya yo entiendo que la dinámica tiene que ser diferente y ahí hasta se empiezan a compartir cuentas de banco y demás. Si estamos en esa primera etapa en que es un noviazgo de jóvenes y demás, yo sí lo vería como chapeo eso, porque como que a mí de por sí nunca me ha gustado eso de estar pidiendo mucho menos a pareja y demás, entonces yo sí lo vería como desde ese punto de vista. Si no tienen como un compromiso a mayor o a largo plazo, exacto. Sí, porque que también en la cultura nuestra, en la cultura del dominicano, cuando un hombre le da a una mujer es porque está esperando algo de vuelta y se ve mucho incluso en las citas, con el tema de quién paga la cuenta, de si la mujer aporta o no, que si el hombre pagó la cuenta completa, entonces la mujer tiene que entregar. Entonces para mí, creo que por ese mismo tema, yo siempre he tenido como esa resistencia que me den, aceptar regalos así a la ligera, sea o no de una pareja. Como que sea algo transaccional. Exacto, exacto. Ok, entiendo tu punto. Pero también entiendo que si desde el primer momento, mira, los hombres saben quiénes son las mujeres chapeadoras. Ellos no se pueden hacer. Y al hombre le encanta sentirse que pagó la cuenta, sentirse que le compró, que hizo esto, que hizo lo otro. Entonces muchas veces a las mujeres se les tira de chapeo, porque quizás al principio de la relación es como que, ay, mire, yo necesito que tú me pagas tal cosa. O sea, hay mujeres que son chapeadoras, con eso no vamos a discutir. Pero si ya tú tienes una relación de cinco años y tú sabes que esa mujer es así, y tú mismo dijiste, bueno, a veces me molesta que me pido o lo que sea, pero yo sé que ella es así, yo entiendo que no es chapeo. Sí, y que también... Porque tú estás de acuerdo, o sea, tú estás de acuerdo con comprarle tal cosa, o pagarle el salón, o pagarle la universidad, o los viajes. Si tú no estuvieras de acuerdo, tú no estuvieras dejándote chapear. También. Mira, yo creo que aquí no va a haber la matanza que la productora esperaba, ¿no? Porque también, si ya son cinco años de lo que estamos hablando, es una relación en la cual cada uno conoce lo pro y lo contra, lo que le molesta, como bien tú decías, del otro, y debe haber también en una relación cierto apoyo mutuo, porque pueden darse circunstancias, que ella pierde el trabajo y necesite, pero igual, yo creo que ella no lo debería pedir. Como que el tipo está viendo, bueno, ya no tiene empleo, pero igual necesita ir al salón, necesita comprar sus cosas. Si yo tengo la posibilidad, yo la voy a apoyar a ella antes de que ella me lo pida. Ok. Yo creo que mi resistencia mayor con este tema es el tema de estar pidiendo. No me gusta. Bueno, ya está para aceptar. Continuamos con la comunidad. Espérame, espérame, espérame. Ahora, ¿qué dicen por ahí? Aquí dicen, eso no es chapeo, eso está bien. Punto para mí. ¡Wow! Así ya. Otra persona dice, no, es mi pareja, y yo luego de cinco años ya está la confianza de que él me compre mis cositas. Es que a mí me da, mira, me tiembla un ojo de yo pensar, de que yo, papá Dios, no me permite escupir para arriba, pero es que me tiembla un ojo de yo pensar, de que, mira, tú me puedes dar para yo ir a arreglarme las uñas. O sea, no está mal, pero es cuestión de personalidad de cada quien. Vuelvo y digo. Bueno, uno está hablando de verdad porque uno tiene esas necesidades cubiertas, pero hay mujeres que no las tienen. Exacto, exacto. Y qué importante para ella tener sus uñas lindas y que nada, mujeres que tienen el mindset de que, ah, bueno, a ti te gusta este paquete, tú tienes que mantenerla bonita. Totalmente. Entonces, si esa es la dinámica de esa pareja, donde él también le gusta ver a ese cromo de punta en blanco y quiere invertir en esa mujer, entonces él no le va a considerar chapeo. Y él sabe que también que está con una chapeadora. Él sabe. Es fuerte. Porque si desde la segunda cita, ya esa persona está diciendo, mira, yo tengo un problemita. Ay, mi mamá se puso mala. Para ver si tú me puedes ayudar. Siempre enferman a la mamá, ¿por qué? Porque es fácil. Y es creíble. Y quién no va a tener, ¿no?, consideración y un dolín ahí por la futura suegra, ¿no? Claro. ¿Qué dicen ahí en redes? Dicen, Madeline, pero eso no es nada pedir. Si no me da dinero de novio, no me dará dinero en el matrimonio. O sea, es que... Sí, o sea, tú tienes tu punto y tu razón, pero es que no, es que no puedo, es que no puedo, no puedo. Eso está interesante, porque el tacaño, el tacañismo, el tacañismo, la tacañería, se nota desde que tú estás saliendo con una persona. Es que yo... Y una cosa es ser tacaño y otra es miserable. Mira, yo creo que tendríamos que hablarlo con una psicóloga de cabecera, sobre todo por mí, porque es que yo tengo un tema, con eso de pedir y recibir, vuelvo y digo, porque es que yo ahora, hablando, escuchándote, yo estoy haciendo como memoria de cómo funcionaba esa dinámica en mi casa cuando yo era chiquita. Por ejemplo, si yo quería ir al salón, ¿qué pasaba? Yo decía que me llevaran al salón. Yo no decía. Ah, mira que me decía, mira, ven, vamos de fin de semana con mami para el salón. Exacto. Sí, yo necesitaba cosas nuevas en mi casa. Mi papá no esperaba a que yo la pidiera. Era como que estas son las necesidades de esta familia, de los hijos. Entonces, quizá por eso, por eso que te digo, aquí tiene que venir una psicóloga de cabecera para hablar de mi caso particular. Porque a mí la pedidera, eso me desespera. Yo no puedo estar atenta de que si tú vas a poder darme o no vas a poder darme para yo hacer o no hacer. Y quizá... Claro. Pero es que también hay una generación que está subiendo con un chip de que si el tipo no tiene cuarto y no resuelve y no da dinero. Sí, eso es triste. O no está bien montado, ya está descartado. Entonces, hay una generación que es así, de jovencitas, que entienden que si el tipo... Ok, porque yo te voy a decir una cosa. O sea, yo soy de una generación donde la persona paga la cuenta. O sea, si yo voy a salir con un hombre, ese hombre paga la cuenta. Y no es porque sean chapeadores, es por caballerosidad. Por caballerosidad. Ahora, yo no tengo problema con pagar la cuenta. Pero también, o sea, el chip de la generación de ahora es, si el tipo no... O sea, es como una exigencia. Es casi una exigencia. O sea, tiene que pagarme la cuenta y lo que yo pida. Si yo quiero que me abran una MOE, él tiene que pagarla. Está fuerte. Entonces, también yo lo he visto en una generación que ni siquiera tienen ahora el poder adquisitivo para cumplir con eso. Unos jovencitos que tengan ahora entre 20, 23, 24, no es verdad que necesariamente tienen que tener un vehículo a esa edad. Claro que no. Entonces, quienes salen con ellos son las que están exigiendo, ¿no? Que el tipo tiene que estar montado. Si acaso el vehículo de su padre, porque están empezando la universidad, ¿no? Exactamente. Es como en esa etapa de la vida que están. Y muchachas que tampoco tienen su vehículo. Exacto. Entonces, tú te exigiendo que la otra persona tenga cuando tú tampoco tienes. Entonces, ahí sí yo veo chapeo. Cuando tú no tienes... O sea, si tú andas en una bicicleta, tú exiges que esa persona tenga un carro. No estoy entendiendo. Hay desbalance complicado. Además, que chapeo se le dice a lo que yo conozco como chapeo es cuando yo te pido a ti dinero, engañándote con la intención de que sí, yo te quiero, yo te adoro, yo quiero estar contigo. Mira, ve soltándome. Ve soltándome. Y ahí voy exprimiendo, exprimiendo, sin tener realmente la intención de yo salir contigo, de que seas recíproco el sentimiento que supuestamente yo te estoy mostrando. Entonces, sí, desde ese concepto no es chapeo nada. Porque chapeo cuando... Ese fue un término que se popularizó cuando las mujeres querían, en buen dominicano, pues a lo viejo era. No. Exactamente. Entonces, como que... Bueno, bájame ver qué dicen aquí en YouTube. Dale. Aquí le dan un punto a Marola. Dicen que a la manzana no le gusta pedir. No sé a qué se refieren, porque la manzana ha hablado hoy. No, la manzana no ha hablado hoy. Era Madelina Lina. Ah, bueno, quizá está escribiendo. Por ahí, por las redes de la manzana. Y dicen también aquí... Yo considero que es muy personal, porque estoy de acuerdo con Madelina, porque en lo personal se me cae la boca primero antes de pedir. Claro. Sí, mire, yo recuerdo ahora que hace un tiempo estuve hablando con mi suegra de una situación como que se estaba dando con unos familiares y unos amigos y no sé qué. Y dentro de los ejemplos, ella... Son como unos rasgos de personalidad que a fin de cuentas la gente va notando. Porque ella se puso de ejemplo, me puso de ejemplo a mí. Y era una frase similar a lo que decía la persona aquí que comenta en YouTube, que primero se nos cae la boca antes de pedirle algo a alguien. Creo que tiene que ver con personalidad. Pero a fin de cuentas, ¿es o no chapeo que en un noviazgo, no matrimonio, no gente muda junta, usted le pida a su pareja sí o no? ¿Se pueden contar los votos ya? Yo creo que sí que podemos ir contando. Yo tengo uno de aquí, tengo otro de aquí. Tiene otro de allá. Yo creo que entonces Maro la ganó. ¿Tú también tienes uno? Es que yo estaba como que entre las dos, ¿no? Pero bueno, creo que tú... Vamos a decir que Marola tiene la razón hoy. Siempre, mi amor. Y como yo estoy representando a Evo y no quiero que Evo gane. Ay, Jesús. ¿Tenemos aquí otra opinióncita? Ajá, ¿qué dicen por allá? Hay otra opinión. Dice, mis hijas, no está mal pedir. Porque si está de pareja con esa persona, esa persona debe estar contigo en todo momento. Es que... Sí, pero no. Todo depende de cómo vaya desarrollándose la relación. Porque una cosa es pedir y otra cosa es tú dejarles, o sea, dejarles saber tus necesidades a tu pareja. O sea, no es lo mismo de, mira, mi amor, yo quiero que tú me des porque yo quiero ir a comprarme una Louis Vuitton. O yo quiero ir a arreglarme las uñas y el salón. O sea, no es lo mismo decirle, mira, mi amor, yo tengo un plan de hacer una maestría, de hacer esto en la universidad. Este es mi proyecto de vida que yo quiero compartir contigo. Yo no tengo la posibilidad ahora mismo de pagar esa maestría. ¿Tú crees que tú me puedes ayudar? Y yo te lo voy pagando. O sea, si están en esa onda, yo no entiendo qué chapeo. Ahora, hay relaciones que son súper transaccionales. Yo te doy sexo y tú me das lo que yo quiero. Me compras mi cartera y me compras mi salón. Totalmente. Y por ahí hay un video que se hizo viral hace un par de meses en el que un caballero iba a la casa de su novia. Y desde el vehículo, él le decía, hola, mi amor, ¿cómo tú estás? No sé cuántos se saludaban. Y ella, ¿me trajiste la cosa? Así, o sea, con una voz súper tierna. Ella empezó a hablarle, ¿me trajiste la cosa? Para comprarme el vestido que yo vi. O sea, pero con una voz y unos gestos sumamente infantiles. Y el tipo le decía como que yo no te lo pude traer realmente porque no pude hacer tantos viajes de Uber como yo creía. Y la tipa cambió el semblante y bye bye y qué sé yo qué, pero él le estaba como haciendo una broma para que sus seguidores vieran como que la reacción de ella cuando él le decía que tenía dinero y cuando le decía que no tenía. Entonces, como bien tú dices, relaciones que son así, transaccional y punto. Yo digo que no debería usted pedir, que debería el otro ver las necesidades y si quiere darle, le da, si no le quiere dar también. Y que cada quien se valga por su cuenta, porque dime, una cosa, cuando hablamos de noviazgo, ¿verdad? Porque volvemos a recalcar que el tema de hoy es sobre noviazgo. Ya un matrimonio, gente que comparten una vida y proyectos, son otros 500. Según el algoritmo adulterado y los votos comprados, Marola tiene la razón. ¡Gracias!